Pasa el tiempo, no te creo, voy contra el tempo, contra el tempo No me quería, no te creo, me llama tu cuerpo Si lo sé, me tienes en alerta, llégale, deje la puerta abierta Un, dos, tres, te quiero descubierta Demonio, me gusta que te me conviertas No lo sabes, pero estoy grave Si lo sé, me tienes en alerta, llégale, deje la puerta abierta Un, dos, tres, te quiero descubierta Demonio, me gusta que te me conviertas Demonio, me gusta que te me conviertas Si supiera que me gustas tanto, dejaría todo por ti, me hago un santo Yo no quiero un pedacito, de ti quiero un canto Hay dinero pa' gastar, solo dime cuánto Y con la noche entera, conmigo es la bellaquera Te hago todo lo que quieras, baby, dime qué espera Te veo con ganas si supiera, tengo carne pa' tu nevera Me pones en tensión, cuando tu foto vi Déficit de atención, déficit de atención Me la curas a mí, me la curas Si lo sé, me tienes en alerta, llégale, deje la puerta abierta Un, dos, tres, te quiero descubierta Demonio, me gusta que te me conviertas Tú no lo sabes, pero estoy grave Si lo sé, me tienes en alerta Llégale, deje la puerta abierta Un, dos, tres, te quiero descubierta Demonio, me gusta que te me conviertas Demonio, me gusta que te me conviertas Dime que ya quieres, con tocar te hago que vueles Me quitas mis poderes pa' llegarte a niveles Y con tus nalgas apretas Si, tú eres una condenada Y conmigo respetas, te voy a dar a respetar Baby, una nalga, baby, una Vea ya la pichaera Que te estoy esperando afuera Solito sentado en la acera Escuchando de Pino Rivera Hace el tiempo, no te creo Y contra el tiempo, contra el tiempo No me querías, no te creo Me llama tu cuerpo Ah, ah, ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video.